Y exactamente, Bloque 1, mi amiga Guerra, te agradezco infinitamente, preciosa, te quiero mucho y gracias por haber aceptado la invitación y vamos a hablar de la magia sexual, de la magia de los signos, cómo ayudarnos, un ritual, temperamento, elementos, pero te dejamos el programa para ti y gracias por haber estado con nosotros y arrancar el programa. Muchas gracias, Víctor, porque nuevamente estoy aquí con tu teleauditorio, para mí es muy, muy importante el poder estar aquí con todos ustedes y bueno, en esta ocasión vamos a tocar un tema muy importante que muy pocas veces nos tomamos la molestia de preguntar porque bueno, cuando empieza el año nuevo, pues todo mundo se le interesa saber cómo le va a ir en el aspecto económico, en el aspecto de la salud, en el aspecto laboral, pero no nos tomamos la molestia de cuestionarnos cómo es nuestra vida sexual o lo que viene en el año en nuestra vida sexual. Y aquí el tema que yo traigo es energía sexual, la energía sexual es muy, muy importante porque de alguna manera nosotros cuando tenemos de alguna manera una convivencia a nivel sexual, jalamos esa energía sexual con la que tenemos con esa persona. Me voy a explicar de mejor manera. Cuando nosotros tenemos relaciones sexuales con otra persona, esa energía que tiene esa persona queda en nuestro cuerpo energético y físico durante siete años. Entonces hay ocasiones en las cuales nosotros sentimos que nos sentimos pesados, energéticamente sentimos que se nos bloquean los caminos, que de alguna manera las cosas no nos salen como nosotros queremos. Cuando sucede esto, yo les pregunto, dime con quién estás sexualmente y te diré lo que tienes. Oye, ¿qué pasa con los que se divorcian, enviudan y abruptamente tras perdiste esa correlación? ¿Cómo te saneas? ¿Cómo te autoayudas? ¿Qué pasa ahí? Te voy a decir algo muy preocupante y que es bueno que tu auditorio lo pueda saber. El hecho de que nosotros tengamos energía sexual de otra persona en nuestro cuerpo, no solamente es energía sexual de esa persona, es energía sexual también de todas las parejas que tuvimos en un pasado. Entonces imagínate si esa persona tuvo siete parejas sexuales en un pasado. Toda esa energía sexual la traía en el cuerpo. Esa energía sexual se la transmite a la nueva pareja. Y esa nueva pareja también va a transmitirle la energía de las parejas pasadas. O sea, es como un gravame fiscal, una energía acumulada. Exactamente. Y recuerda que la energía pues tiene memoria y toda esa energía ahí se queda. ¿Hay manera de sanar esta energía? Por supuesto que sí. Al final del programa vamos a dar un ritual, que es el ritual que yo le llamo el borra huellas, porque es precisamente el borrar huella sexual de tu cuerpo y lo que vamos a hacer es elimina toda la energía sexual que trae tu cuerpo, pero deja tu cuerpo totalmente limpio. Es un reseteado de una computadora. En efecto. Así dejas todo limpio. Es sencillo y muy económico. Muy bien. Me gusta leer. Tienes que ser capricórnio, así práctica como es, pum. Claro, las cosas deben de ser así. Me decías temperamento, elementos, cómo caer en ese tipo de relaciones y saber si no nos contaminamos o nos elevamos en conciencia. Aquí lo importante es que más que dejarnos llevar por una cara bonita o un cuerpo bonito o simplemente la química o el click que hoy le llaman, debemos de conocer bien a esa pareja, ¿sí? Sobre todo que haya un equilibrio en cuerpo, mente y energía, ¿ok? Eso es lo más importante. Y sobre todo, digo, no baso mi vida al 100% en el horóscopo, pero sí saber ciertas características del signo con el cual me estoy relacionando para saber si hay compatibilidad. ¿Sí? Podemos empezar a hablar de varios signos que, por ejemplo, Acuario, que es explosivo, es excelente amante, pero se puede involucrar con una chica con un signo masculino y pues puede ser que él se opaque su energía sexual porque como es masculina, ella manda. Oye, yo te doy un ejemplo, un amigo mío, René Alcántara, de la Cámara 1, años casado con una leona. ¿Cómo ve la relación aire con fuego? Guau, buena, pero hay una lucha de poder en lo sexual. Ah, ya veo. Siempre va a haber una situación en la que ella quiera dominar y él también. Eso se puede convertir en un juego muy sano entre ellos como pareja. ¿No tiene nada que ver que ella sea mayor que él? Sí. ¿Podría ser que ella domina más? Sí, podría ser. Y le dice viejo el coche, las llaves, la casa y pues mejor tiempo es extra. Es decir, ¿quién domina quién? Pero fíjate bien, fíjate lo que me estás diciendo. Ella domina en cuestiones de casa. Sí. Pero yo te puedo decir que puede dominar él en la cuestión de la cama. ¿Tanto así? Sí, claro. ¿Y entonces con eso? Siempre y cuando él dé a que ella controle algo, él va a poder controlar lo que para él es más importante. ¿Te diste cuenta que entonces nos estás diciendo que el fuego a veces domina sobre el aire? Claro. Lo aviva y viceversa. Y puede sacar una flama impresionante. Son complementos. Claro. Oye, ¿qué nos dices del agua y la tierra sexual? ¿Cómo se complementan? Yo lo digo, bueno, vulgarmente se dice hacen un buen lodo. Ándale. Hacen una buena estructura, agua y tierra. Nuestro signo ves que lo opuesto es cáncer, ¿no? Claro, exacto. Pero aquí hay una situación importante. Son elementos de signo, agua y tierra, género femenino. Es cierto. Entonces, para el género femenino no es tan importante lo sexual. Al elemento, por ejemplo, capricornio, le gusta el coqueteo, le gusta la seducción, le gusta la cuestión de invítame a cenar, una buena cena, una buena copita. Esta cuestión del jugueteo y del coqueteo le gusta. Entonces, puede haber una buena combinación, pero pueden caer en el aburrimiento. No es una línea que yo diga al 100%, pero puede caer el aburrimiento. Por ejemplo, conozco parejas que son mujeres cáncer, hombres escorpiones, ¿sí? Y se mantienen con matrimonios de más de 50 años, pero lo que hace mantenerse esa pareja es la comunicación, son familiares, son hogareños, son de los que pueden pasar un mes sin una relación sexual y nos están arañando las paredes, ¿no? Es cierto. Entonces, esa situación... Fíjate qué interesante. Y se mantienen de eso. Entonces, nos estás aclarando que dos elementos iguales, agua con agua, tierra con tierra, sería una relación estable y monótona y duradera. Exactamente. Aunque lo sexual no sea lo más importante para esa pareja. Imagínate un acuario con esas combinaciones de los signos que no les importa, se hace el jaraquí del compañero, ¿no? ¿Sabes qué es lo que pasa con el acuario? El acuario busca seguridad y el acuario también busca espacio. O sea, le gusta lo sexual, le gusta que la pareja le dé estabilidad, seguridad, pero pide su espacio. No le gusta que estén encima de ellos. Entonces, esa parte, por ejemplo, un acuario con una cáncer, hay equilibrio. Porque estamos hablando de un aire con agua, hay equilibrio, pero ahí manda él. Es cierto, ¿cómo ves una cámara dos? Mi amigo Jaime Calderón Jiménez, es un sagitario de noviembre 22, no digo el año, pero esta joven es del 78. ¿Cómo sería él en una relación emocional, una persona de fuego? ¿Qué espera de la pareja? El sagitario es el signo libre del zodíaco. No lo presiones, no estés encima de él. No es tanto que no le guste el compromiso, le gusta el compromiso, pero de corazón. O sea, él está comprometido porque ama. No es necesario que la pareja le esté diciendo, me quieres, me amas, pero el sagitario le gusta que lo seduzca. Él es una persona que dice, soy un hombre que se merece, que de alguna manera esté esperando que la pareja lo complazca. Así es. No es tanto de complacer. A él le gusta que lo complazca. Libre, independiente, el dandy, el catrín. Ah, exacto. Bueno, aquel, el porte, el que le gusta y demás. Oye, tiene que ver, por ejemplo, en mi caso la luna en sagitario, los ascendentes y los lunares también intervienen o estamos hablando de signos solares. No, sí intervienen, pero lo que debes de conocer son tus ciclos. Ajá. Debes de conocer tus ciclos en donde en efecto la luna puede afectarte, pero puede afectarte para bien. Es cierto. Puede afectarte para estar tú más avivado en el aspecto sexual o que sientas que te tienes que aislar. Mi querida Gerda, aquí el productor nos está correteando y dice que ya queda poquito tiempo. Bueno, nos vamos en estos 15 segundos sin antes decir continuamos contigo y nos vas a hablar compatibilidades, relaciones, la química, el temperamento que no hemos dicho, cromáticas, elementos y que nos digas ¿hay una pareja hipotéticamente sublime, superior, la mejor, la más perfecta o qué complementos tenemos? Bueno, estamos con Gerda, Víctor Segarra a las 12 casas, ya lo saben, arroba pctv.mx y con la compañera continuamos en segundos. No se nos vaya.